...con Irene Smith, candidata a concejal de la Ciudad de Puerto General San Martín por el Partido Humanista. Irene, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, buen día. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias por habernos invitado. Buenas. Gracias por haberme invitado a ustedes. Irene, ¿cómo anda la campaña? Contame un poquito. La campaña anda muy bien. Ya hace mucho tiempo que se ven a caminar y estamos caminando por todos los barrios. La verdad es que la campaña va muy bien, la gente nos recibe muy bien. ¿Hay un diálogo permanente? Sí, hay un diálogo permanente, o sea, nos vamos a charlar, el diálogo siempre es lo mismo. La gente está pidiendo siempre lo mismo, pide seguridad y salud. Seguridad y salud, dos temas importantísimos para la ciudad. Digo yo, ¿se puede mejorar, Irene, esto? La salud y la seguridad. ¿Cuál es tu idea? Mira, salud yo creo que los dispensarios no pueden cerrar, como están cerrando todos los barrios. No pueden tener un medio comercial. A la hora uno se enferma a cualquier hora. ¿Qué culpa tienen? Culpa tienen que no se cerrar. Si usted sale domingo, no se puede enfermar tampoco. La culpa es de los enfermos, que se cerran a un horario. No, no es prudente. Ah, no es prudente. No es prudente para la gente. Y ahí tiene que tener que tener todos los dispensarios, tener que tener una resguardia de 24 horas, tener médicos, pediatras, más, los barrios que tienen muchos chicos. Un tema pedido el de pediatra, ¿no? Sí, hace mucho tiempo se viene pidiendo, nosotros también hemos pedido. A pesar que estamos afuera, pedimos para la gente, ¿no? El centro tiene que ser para la gente, ¿viste? Porque hay, digamos, hay muchos barrios nuevos. Ellos van a ver, tienen sus chicos, o sea, la familia que ha venido, que vive en las casas nuevas, son gente joven, generalmente. Y bueno, y vos te habrás dado cuenta que hay muchos chicos. Que la mayoría tienen chicos chicos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que se enferman esos chicos. Como viste que llega la época de cambio de estación, se enferma, llega el grado, se enferma, siempre los chicos por el H5 a veces están enfermando. Y no hay pediatra. Y no hay pediatra. O ahí a una hora, ¿no? A una hora no. Y tampoco, porque tampoco si le dan un número, le dan cierta cantidad de número, tampoco los atiende. Le tiene, es muy... Es congresivo. Es congresivo el tema de salud por esa materia. Y el Caterina de Salomón tampoco está necesitando los servicios de corresponde. ¿Se puede mejorar? Yo creo que sí. Acá hay dinero con qué mejorar y pagar los médicos como corresponde, tener toda la especialidad, lo que sea, que siga siendo un centro de salud. No te pretendemos que sea un hospital municipal. No se logra ser un hospital municipal, pero... No haría falta, haría falta una cama, ¿no? Haría falta. Y mirá, fijate que Pipú tiene un dispensario chiquito y tiene una internación de 24 horas, por lo menos que hasta aquí... Claro, para... Para paliar a veces... Para tener observación también. Claro, pero acá no tenemos nada. ¿Cuántos casos ha pasado en estos últimos días acá en Caterina de Salomón? ¿Algunos he hecho de muerte que ha pasado porque le faltó atención? No hay médicos, digamos... ¿Cómo ves vos en el tema de salud? ¿No hay médicos? ¿Los médicos se van? ¿No vienen buenos médicos? ¿Cómo es el tema? Mira, yo creo que los médicos acá... Deben, faltan médicos, faltan especialidades y falta la atención de los médicos que estén en las horas de guardia, teniendo las que estén y no durmiendo. Digo yo una cosa, es como ser... Aquí no hay placa. No se sacan placa. Llega alguien con una criatura o una persona que se cayó, qué sé yo, se cayó, bueno, por cualquier lado. ¿Qué es el médico médico? Se rompió un brazo, que es lo común, se linchó. Digo, el médico de Moria tampoco tiene... No tiene, no tiene el instrumento para... Sí, está quebrado, está quebrado, que tiene... No es fácil estar en una guardia médica, no soy nada. Vos tenés que tener más, saldrá mínimamente una placa, tenés para hacer una estructura, tenés que tener a todos, tenés que tener a todos, pero acá sobra para que tengas. No hay inversión, acá falta inversión en salud, eso es lo que falta, inversión. Hace muy poco día, si vos seguro que estás al tanto, el intendente dice que hay 450 millones de pesos al año, un presupuesto impresionante, ¿no? Para una ciudad que debería tener todo este tipo de cosas. ¿Y a dónde lo llevan? Sí, bueno, eso... Porque vamos a saber que hay médicos que van a atender gente después del pueblo de la Comunidad de San Martín y lleva la dictación después del pueblo de la Comunidad de San Martín, pero eso todo el mundo lo sabe. A lo mejor se podría hacer eso también, pero no de cuidar el detalle. Sí, lo voy a hacer con un convenio que todo el mundo sepa y no sea ilegal, porque eso es ilegal, si no es por el caso. Pero acá tendría que ver, primero la gente de puerto. ¿Y en el tema de seguridad? En el tema de seguridad es un gran tema. Es un gran tema. La gente se siente insegura, se siente que tiene que estar encerrada en su casa, porque ya lo mismo antes se decía que asaltaba a las noches horas de noche, de tarde, de mañana, cualquier hora, ya no tiene horario. Y nosotros teníamos el proyecto de disponer, que cada entrada de Puerto San Martín haya como unas guardias permanentes y que haya una policía comunitaria en todos los barrios. Claro, que haya la presencia policial. La presencia policial, sí. Que eso, por lo menos... Aparearía un poco. Claro, porque si vos... Yo estuve hace dos días, estuvimos en Victoria, y ahí la cantidad de policías que hay, y bueno, me contaban, como si hay un tema que es fundamental, que la gente pide también que se entran. El tema de las motos, ¿no? Sí. Bueno, también que hubo una ley donde salió, donde la policía puede parar las motos. Bueno, esto, en seis meses, siete meses, se solucionó el problema de las motos. Sí, y tiene que tener sentido político de hacerlo. No está en regla, se les quita la moto. El que anda con escape, se les quita la moto. La policía actúa rápidamente, con inspectores, sin inspectores, lo que sea, y ha logrado en seis, siete meses, es más, hay un sector de la ciudad, el centro, que la moto no puede entrar. Sí, entonces se le conoce. No puede entrar. Y entonces, yo me entrañaba. Mirá, estamos tan tranquilos, aquí ya no hay un ruido de moto. Hablando con otra gente, me fueron explicando, diciéndome esto. Entonces, ¿hay soluciones? Es soluciones y no es tan caro, no sale caro. Esto después de San Martín, ¿cuántos hemos peleado para que los daños de San Perino en TEC, que la gente use cascos? Por ejemplo, se logró que la gente falla a cargar la moto con el tapo puesto, pero lo único, después lo otro, hace un operativo de sacar la moto y otra vez se la están dando de nuevo. Eso es el tema. No hay coherencia. No, eso es el tema. Por la otra vez no hay coherencia, porque levantan un teléfono y se devuelve de la moto. Y no es así. Para eso. Eso con el pueblo tenés que estar con seguro, con patente, con todos los papeles parlamentarios que tenés ganar, que si nada puede salir. Es decir, cuando tú usas el arroyo acá, ahora te quitas un montón. Y no te lo devuelves. Bueno, y eso, eso es la gran diferencia de que nosotros tenemos los pueblos cerca, todos cerca. Entonces, en un pueblo se hace de una forma, en otro pueblo no se hace nada, en otro se hace, en otro no se hace nada. Entonces, esto me joda. Claro, acá el puerto es una joda. Voy a saber eso. Voy a arrosar y me saca la moto que yo llevo el papel. Me saca el acto, yo lo tengo seguro. Es así, solamente el puerto es la joda. No tengo nada, no están ordenadas las localidades. El cambio que querés en el Consejo de Puerto General San Martín. Miren Margarita Smith, votá, humanista, votá mucho más para todos. Aquí hay algunos conocidos amigos, parientes. Ah, los parientes. Sí, sí, son parientes. Parientes de nosotros. Poní, poní, pariente de nosotros. Alfonso Boniviño, Darío Quiro Galván, Sofía Blatti, José Oso Bacota y Diana Martínez, que también me da pariente. Así que tenemos dos parientes aquí en este... ¿Cómo anda, digamos, esta lista? ¿Anda bien? Muy bien, a la gente lo acepta muchísimo. Sí. Porque además tenemos la coherencia, siempre los titulares, siempre queremos mantener la coherencia de seguir siempre, hasta ahora, entre los mismos. Después se han unido mucha gente nueva también. Así que, la chica de Sofía Blatti, los chicos de Acosta, José Acosta, Diana Martínez, que siempre está con nosotros. Irene, Irene, de tu experiencia, digamos, en la docencia, ¿te ves haber notado algunos cambios en la ciudad con respecto a los chicos, a la gente? Ese, digamos, no es lo mismo, o es lo mismo hace algunos años atrás, vuelto a hoy. No, nada, a ver, a ver, yo hace 27 años que soy docente, por lo mismo hace Martí. Siempre trabajaron en el pueblo de Puerto, no trabajaron en otras escuelas. La verdad que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo el comportamiento de los chicos. Aparte el comportamiento y cada chico viene con menos ganas de aprender. Porque, no sé si es porque le falta el incentivo de la casa, pero viene con otras problemáticas que no son justamente las de aprender. Esos problemas no se tratan aquí en la ciudad. Acá no tenemos siquiera un gabinete, no tenemos psicólogos. A ver, tenemos psicólogos de la municipalidad, tenemos con el de una de la municipalidad, pero no la abasto. Claro. Cuando vuelves y consigues un turno, dentro de cinco meses, ya todos esos cinco meses has tenido. Sí, pero un turno. Y tenemos muchos casos. Debería haber, decir vos... Un gabinete dentro de la escuela. Dentro de la escuela, por lo menos en esos cuatro personas. Sí, pero para paliar un poco la situación. No hay la solución, pero es que lo pueda paliar. Y encima vos tenés que pagar un fomediólogo, un psicopedagogo, por lo menos yo no entro. No sé vos. Y las docentes tampoco están en condiciones de hacer el trabajo de todo eso. No. No es porque no tenemos la alternativa, no estamos especializados en esas cuestiones. Es un tema, también el tema de la educación. ¿Cierto, Irene? Sí, el tema de la educación será la noticia. Porque si el retiro será fundamental, será fundamental el tema de la educación. En un futuro, digo, para hacer la parte política. La educación es lo prioritario. Un pueblo educado, un pueblo no se compra. Un pueblo tiene que estar educado. Tiene que salir de sacos por sí mismo. Puerto no es así o sí. Puerto no es así. No es así. Puerto, lamentablemente, han hecho un buen trabajo de lavado de cabezas. Y depende de la gente que hace. Con miedo de que le saquen algo, tiene miedo de expresar sus ideas. Pero ¿por qué creen que le vas a sacar? ¿Y por qué no le...? Si hay otro gobierno, no lo va a mejorar. Yo creo que la gente tiene que saber que si hay otro gobierno, le tiene que mejorar. No le van a sacar, sino que va a mejorar. Para no poder ser la gestación en general. Hay una cosa que vos tenés en un bolsé y te hay que agachar a la cabeza. Pero bolsón no es todo. Vos tenés que tener buenos condiciones de vida. No, y creo que hace falta de equidad. Sí, sí, hay equidad. Sí, obvio que está acá, hacia el circuito y vos tenés que 20 veces para que estén en un bolsón. Me parece que es una falta de respeto hacia la persona. Hay un tema que lo hemos hablado de alguna vez con vos y lo hemos seguido charlando. Y bueno, está el libro en boca de todo, que es el tema de los trabajadores en negro, ¿no es cierto? Mirá, Pueblo San Martín no puede tener, como se te da cuenta de Pueblo San Martín, todos los trabajadores en negro que tiene. Tiene médicos en negro. Gente de ese especial negro. La gente que barra en negro. Gente de dentro de la misma musicalidad en negro. Es imposible. Hasta la mesa de entrar. Todos los trabajadores se llevan a la boca diciendo que somos mejores. Ahora, digo yo, hay alguna gente que, pese a todo, ha empezado a denunciar, ¿no es cierto? Ha perdido el miedo. Bueno, veíamos una joven, hace una joven. Sí, es una denuncia. Está bien, no soltó, pero por ahí la gente se cansa. Sí, tiene que hacer la punta, tiene que hacer la denuncia, la policía en el trabajo que pide, la gente que la hora de esta se la paga en 50 pesos y se puede comparar el sueldo del saldo de eso, donde puedan sumar tiempo a la misma categoría, hay muchísimas diferencias. Hay muchas. Hay muchas diferencias. Muchísimas. ¿Desde el Consejo se puede hacer algo, mejorar, trabajar? ¿Qué piensas en eso? Yo creo que el concejal, el que esté en el Consejo, tiene que trabajar primero para que el trabajador esté pobre y trabaje dignamente. No que esté en negro, que no tiene ni un lugar, no tiene vacaciones, no tiene nada, no tiene bonita. En el Consejo había gente en negro. Sí, también. Pedimos, yo me acuerdo, y me acuerdo que, no sé si usted creo que estaba, ¿no? Sí, estaba, lo que le pidieron, sí, me acuerdo. Y bueno, esto es lo que hay, que se quede, que se quede, que se quede, que se quede. Sí, no te vaya ahí. Sí, cuando a esa chica también le pide a esa chica la raza, que eso le pide a esa chica también. Ahora, ¿cómo se hace? Yo siempre pensé, ¿cómo se hace para tener un trabajador 12 años en negro? Y sumiso. ¿Qué va? La persona llega a ser tan sumisa que acepta. Le hace perder lo que tiene. Le hace perder su dignidad y acepta lo que tiene porque es como si no va a conseguir otra cosa más. Le hace perder plata, le hace perder a Guinaldo, le hace perder... ¿Pero de todo? ¿Y cuánto? ¿Y quién se queda con todo eso? No sé. Hay mucha plata, ¿eh? ¿Y sí? Porque vacaciones, vacaciones, Aguinaldo, la obra social. La obra social no tiene descuento para la jubilación. ¿Por eso? En un futuro se puede jubilar tampoco porque no es un futuro. ¿Todo despuencho? ¿Todo derecho no lo tiene ninguno. Todo derecho, los vas perdiendo. Tiene obligaciones de trabajar y agachar la cabeza porque no tiene ningún derecho. ¿Qué va? ¿Te lo vas? Bueno, eso sería que también hay por un mensaje. Ojalá que cambie, Irene. Yo creo que sí. Ojalá que pueda haberla yo. Yo le probamos a ver que la gente está despertando y creo que esta vez no se va. Porque ¿cómo hacemos para que un trabajador, después de 12 años, vos le digas que no sirve más? O que te está haciendo un favor. Porque hay gente que dice, ¡eh! Pero me está haciendo un favor, me da trabajo. Ahora, ¿cómo le hacemos cambiar que ha perdido todos sus derechos y que un favor se lo puede hacer durante un año? Sí, un mes. ¿Cómo va a ser dos? Un mes, un mes. Un mes. Creo que va a haber dos años. Irene, ¿quiénes son los que integran a la vitalidad? Contamos un poquito y por qué están ahí. Alfonso Miño, José Hugo Balconi, Darío Galván, Sofía Bratti, José Acosta y Diana Martínez. Están porque creen el proyecto nuestro y creen que somos cambios reales por lo que tenemos. ¿El humanismo puede cambiar de nuevo esto? Sí. Sí, porque tenemos el principal objetivo de la persona. El objetivo principal de nosotros es la persona, el ser humano. Y él es muchas gracias por venir. Bueno, agradezco, me dejo agradecer a todos los vecinos que no han abierto sus puertas, que han charlado y podemos recorrer a todos los barrios y que estamos un poquito a cada lado. Todos los días estamos saliendo. Le alejo a todas las fiestas de Verduras, de Centro, a Villarita, a Puebla Escalada, a San Sebastián. Usted tiene más suerte porque usted se presenta como una docente. Y pero yo me voy a hacer todo el mundo. ¿Y quién va a decir a la señorita Irene que no pase? Tengo unos hijos, tengo dando clases. Le dije a los padres, le dije a los padres, le dije a los hijos, imagínate que tantos años. Usted tiene ciertos problemas que después se le decía aparte. Sí, yo no me imagino cualquiera. Exacto, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Y mucha suerte. Gracias. Muy bien, y tenés ahí las 11 y 33 minutos de la mañana. Júñame un tema musical y venimos con la última media hora del programa. Muy bien. Fíjate. 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 Fíjate.